Hola, espero que estén muy bien, yo soy Lisette. Bienvenidos al primer video de esta semana con Liz por el festejo de los dos años del canal. En este primer video les quiero contar un poquito sobre mi historia y mi experiencia en Booktube. Y sé que a lo mejor es algo medio esperado o no sé, pero igual quería comentárselos porque siento que es como la forma de comenzar con esta semana, de que ustedes sepan por qué me animé a subir videos. Y creo que no lo había comentado antes, entonces sí, antes de por fin decidirme a grabar mi primer video y de subirlo, yo ya era gran seguidora de Booktubers, yo veía muchos videos y veía a muchas personas que hoy en día son de mis mejores amigos o son personas que yo nunca pensé que iba a poder conocer en persona, por así decirlo, y mucho menos que íbamos a tener una amistad tan linda como la que tengo ahora con ellos. Un día mientras yo estaba viendo un book haul, no recuerdo de quién era, pero recuerdo que era un book haul, mi mamá me dijo que odiaba que hiciera eso. Yo pensé que se refería a que estuviera como que todo el día en el celular o en la computadora, entonces ella me dijo que se refería a que odiaba el hecho de que yo estuviera viendo y viendo este tipo de videos y no grabara uno y lo subiera, porque como la compradora compulsiva que soy a veces, pues mi mamá pensó que tenía este potencial, por así decirlo, para hacer este tipo de videos. Entonces, como yo ya tenía la espinita de querer subir videos, aparte Sofía, mi amiga, también ya me había dicho que sí porque no subía videos o algo así, fue como que lo que dijo, pues sí, pues subo mi primer video. Esa tarde, en la noche, en la mañana, el día siguiente, grabé el primer video y lo subí al canal al día siguiente. Fue todo muy rápido, el video lo estuve subiendo el 14 de mayo, pero no considero que ese sea como el día en el que debo de festejar el aniversario del canal, sino más bien en el mes de mayo, porque el video lo subí al 14, pero todavía tardé un poquito de tiempo en asimilar lo que había hecho y en darme cuenta que realmente era lo que yo quería hacer, así que digamos que en esas dos semanas, hasta que terminó el mes de mayo, fue que yo ya supe que de verdad iba a subir otro video y que no me importaba lo que mis amigos o mis conocidos dijeran. Algo que pueda de ser curioso o no, no lo sé, es que desde el momento en el que yo subí mi primer video, mis amigos o mis amigos más cercanos ya lo sabían, no pasé por ese... como grabar a medio escondidas. Mi familia supo desde el principio también, porque el primer video lo grabé en la sala de mi casa porque odiaba la iluminación de mi cuarto, entonces fue como un silencio total. Todos voy a grabar un video y sí, lo voy a subir a internet, así que obviamente mis abuelos no entendían nada de lo que estaba hablando, pero aún así era como que guardaban silencio y me dejaban grabar. El mismo año que abrí el canal, tuve la oportunidad de ir por primera vez a la Feria del Libro de Guadalajara y en serio que fue una experiencia increíble. Era un momento en el que todos los booktubers se reunían y luego yo sentía que no conocía a nadie, pero de todas maneras todos me trataron muy bien. Creo que nunca lo dije, pero en serio yo no esperaba ese recibimiento porque no esperaba nada y me traje demasiadas cosas, demasiadas amistades y demasiados bonitos recuerdos. Así que fue algo para mí maravilloso y como que marcó un... Me encanta lo que estoy haciendo y me encantan las consecuencias que trae todo esto. Luego también hubo un evento que se llamaba Sonora Bloggers y en ese pude asistir gracias a que subí un video de autores sonorenses y gané un concurso con el que gané la entrada a este evento, entonces también fue gracias a esto y muchas cosas han venido también con esto como recientemente lo de Sonora Lectora, pude ir otra vez a la Fund de Guadalajara, la mesa de booktubers en la Feria del Libro de aquí de Hermosillo, cosas que me han encantado y espero que se sigan repitiendo. Sé que a lo mejor y dos años no suenan tanto para algunas personas, pero en serio que a mí me falta tiempo para contarles todas las cosas buenas que me han pasado durante estos dos años. Creo que eso es todo lo que quería comentarles en el video de hoy. Seguramente se me están pasando muchas cosas o el video no quede como yo quería que quedara. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Aquí abajo en los comentarios me gustaría que me pusieran algún recuerdo que tengan ustedes como de los videos viejos, si es que los habían visto o lo que sea, en serio yo estaría encantada de leerlos. Yo los estaré viendo en los comentarios o en alguna de mis redes sociales que van a estar por la pantalla y en la cajita de la descripción por si gustan seguirme por alguna de ellas. Ustedes me ven mañana y yo los veo en los comentarios. Bye!